¡Suscríbete al canal! Corrito de bebé blanco o beige, guantes de limpieza rojos y amarillos, estola de plumas blanca, pistola y barras de silicón, listón color beige o blanco, relleno para cojín, liga. Oye, lo que más me gustó es que dijiste, señora, puede disfrazar a su marido. Tú le pones esto al marido de pollito y yo creo que... No, la corre de la casa, ni se le ocurra. Con su pillamero. Pero mire, qué lindo está y qué tierno. Vamos a tener esto que es justamente lo que vamos a forrar de plumas y va a ser el cuerpo del pollito. Esto es como para un bebito que no se mueva mucho porque también se nos va a deshacer el disfraz. Pero la verdad es que está increíble y se ve muy bonito. No me lo dejamos. Vean por acá. Si no podemos agarrar aquí de este. Te ayudo a recortarlo. Me gusta más el otro que es como que está más hecho bolitas, pero no lo veo. Estaba por ahí por un bote, creo que lo traje yo. Paola, nuestra hada madrina. Paola es la que hace maravillas aquí en este estudio. A ver, échamelo para... Vamos a hacerle su parte del gorrito que vamos a ir haciendo. Fíjese nomás, señora, con qué lo vamos a hacer. Vamos a ir rellenando lo que son los cuatro dedos. Cuatro dedos. Y si quieres tú puedes ir corrando este. Y yo mientras le voy a ir pegando las plumas aquí a... Al pillamero, al mameluco. Al mameluco. Hasta puede ser uno con piecitos, depende. Si hace frío donde vive, pues manguita larga. Si no, pues puede ser un pollito primaveral. En este caso tenemos una estola que nos va a hacer más fácil la tarea de no estar pegando pluma por pluma. ¿Nunca te disfrazaron aquí de pollito? Sí, claro que sí, yo de elefante, de pollito. Pasamos por todos los animales, ¿verdad? Pasamos por todos los palomos. De palomo. De palomo, de... De qué más, no sé. Estaría bueno traer las fotos. De ratón vaquero. Sí, de ratón vaquero. Se las voy a traer un día. Pues yo a mí una vez me pidió de la pantera rosa y ahí también tuve que hacer maravillas. ¿Y tú hiciste? Yo lo hice. Ahí les voy a traer las fotos para compartirlas. Y sería bueno que nos manden. Sí, manden sus disfraces de Halloween. De hecho, pueden hacerlo ya sea vía Twitter, que tenemos nuestro Twitter, nuestro correo electrónico. Todos esos datos irán apareciendo en pantalla. Les recuerdo el Twitter que es arroba-creativo-tvc. O a nuestro correo, espaciocreativo, arroba-tctv.mx. O en Facebook, que en Facebook creo que es donde más podemos compartir y comentar, que es Espacio Creativo Programa de Televisión. Porque hay mucho, ya me fijé el otro día, hay mucha cosa de Espacio Creativo, ¿eh? Sí, ahí estamos. Básicamente. Está muy fácil. Y con la estola, pues, estas que en algún tiempo usamos para ir al antro la mamá, pues ahora sirve para hacer el disfrago, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Ahora sí que reina de noche, mamá de día, pues esa misma estola. Nada más no se lo vaya a encargar al marido. Nada más no se lo vaya a encargar al marido. Nada más no se lo vaya a encargar al marido. Porque el marido va a ir a nuestros lugares donde vienen las mujeres y pues no le va a gustar, ¿verdad? Sí, porque él no creo que la vaya a ir a comprar. No, y la verdad es que también pueden ser plumitas de esas que venden en el mercado. Sí, que por acá yo tengo estas amarillas, que se me ocurrió, porque este es un pollito que aparte está diciendo amor y paz. Porque, exacto, este parece un cisne, este parece como el cisne. Y acá tenemos amarillas que le vamos a poner también aquí alrededor del cimito. Fíjense cómo vamos a amarrar este, el guante. Vamos a tener otros que van a ser los piecitos, que están... Justamente así es como debe quedar. Y estas van a ser las patitas, digamos. Porque, bueno, tampoco se trata que sean nada más de adorno. Tienes un poquito más de cimicón por ahí. Nuestro gran amigo, ¿no? Hijo, ese sí que no puede faltar en nuestra mesa creativa. Este espacio donde la imaginación no tiene límites, la verdad. Vamos nada más a dejar cuatro. Y vamos a rellenar con el resto para que se mantenga vertical en el gorrito. En este caso, lo vamos a amarrar con una liga. Y lo vamos a... A meter exactamente como les voy a mostrar. ¡Wow! Este va a ser el gorrito. Y lo que hicimos es amarrarlo con la liga. Le hacemos un hoyito a esta parte del gorrito. Y cortamos el resto del guante. Yo lo primero que pensé cuando vi ese gorrito es en una película, que no les voy a decir el nombre porque aquí nos hacen anuncios, pero ese disfraz lo podemos complementar. ¡Complementar! ¡Cómo no! Es que ando haciendo mis ejercicios para la vocalización. ¡Exacto! Y entonces lo podemos complementar con unos lentes de armazón verde. Por ahí yo sé que se están acordando como en la película. Ah, como que ya sé, ya sé, del pollito. Del pollito chiquito. Ah, sí, sí, sí. Sí. Algo de otro planeta. Ya saben que los niños son consumistas. Aquí, nada más para amarrarles el gorrito, pues le ponemos un listoncito y listo. Ya va cobrando forma ese disfraz. Que también podría ser de angelito, ¿no? Si le ponemos como... Sí, le ponemos más. Y mira, a mí lo que se me había ocurrido es ponerle... Es ponerle en medio unos amarillos. En medio amarillos. Aquí alrededor del signo de peace and love. Impulpele a los niños el peace and love. Porque luego se andan peleando en la escuela y ya ven que el bullying está de moda. Cuide a sus hijos de eso, por favor. Pobrecitos ahí que se los andan sapeando en la escuela. Y que no sapeen tampoco porque luego... Sí, que no sapeen. Si te pegan, tú pégales de regreso y pues no. Vamos a ir rellenando también lo que serían las patitas. Con el guante igual. Guantes de látex de los que usamos en la cocina. De preferencia nuevos, eso sí porque los que ya están usados huelen a grasa de... De mole de olla que hicimos y como que sí, no va a estar bueno él. ¿Para qué quiere, señora? Oye, me encanta, me encanta la idea del disfraz. Y sí podemos hacer uno de adulto, nos vamos a tardar más, pero estaría muy chistoso que toda la familia... La familia pollito, ¿no? Me gusta, me gusta. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a recordar el paso a paso? Y ahora nosotros seguimos aquí dándole. Rellenando y pegando plumas. Modo de elaboración. Pega la estola en todo el frente del pañalero con ayuda del silicón. Sujeta los listones en los extremos del gorrito que servirán para sujetarlo a la cabecita del bebé. Los guantes amarillos debes colocarlos en los pies del bebé, ya que funcionarán como las patas del pollito. Asimismo, el guante de color rojo deberás rellenarlo y sujetarlo con la liga. Posteriormente, haz una ranura en la parte superior del gorrito e introduce la cresta. Ahorita que estoy viendo esto ya medio terminado, me acuerdo de que tú siempre le haces homenaje a la pájara Peggy. Sí que sí, sí que sí. Es un gran programa, pero ninguno como espacio creativo. Ninguno como espacio creativo porque aquí... Hacemos magia, tenemos baile, tenemos estueno, es una cosa tan... Cazadores de patos. Cazadores de patos. Cazadores de patos. Hay acción en el programa. Ya me anda dando miedo que me llegue la sociedad protectora de animales y me regañan por andar desplumándolos, ¿eh? Sí, la estola, ¿no? Los desplumantes. Híjole. Oye, me gustó ese... Lo bueno es que Pedrito aquí me va a defender. Dicen. Uy, dicen que no. ¿Sabes qué se me ocurre también? Que le podemos poner unas mallitas, inclusive... Amarillitas. Amarillitas. O rojas, ¿no? También para que combinen con la cresta. Y hacerle también... Sí, Piquito no se va a dejar, pero pues pintárselo. No sé. Miren, se lo vamos a acomodar aquí. Por lo tanto quedó, me encantó. Estos son los piecitos, abajo de las mallitas. Nos faltó el presupuesto para el bebé, saben muy caro rentarlos y hacerlos más. Y mantenerlos peor. Peor, exacto. Mejor así. A qué no sé es lo de menos, ¿verdad? Aquí ya se nos cayó la queridísima Rose. Ya, se desmayó de lo bonito que nos quedó en el brazo. Se desmayó de lo bonito que quedó. Miren sus alitas. Miren, no. Y también en la parte de atrás, si ya está muy exquisita esta mañana, señora, pues le puede seguir pegando aquí algunas alitas. Le damos las plumitas. Las plumitas. Va a ganar el concurso. Definitivamente va a ganar el concurso de la escuela. Este es un disfraz que podemos guardar y siempre nos saca de a por lo que sí que, bueno, pues este tamaño, pues no creo que dure mucho, pero podemos hacer los demás, ¿verdad? Así que, señora, se terminó el programa de hoy, ya es viernes, nos va a extrañar sábado y domingo. Pero lunes estamos aquí de regreso con más cosas lindas, manualidades como el mantelito que hicimos hoy, el individual. Claro que si se perdió algún paso, si se perdió alguna manualidad, nos sintonizó tarde, pueden revisarlo, ya sea en la página web de TBC o bien escribirnos a nuestro correo, que es espaciocreativo.mx. Y le recuerdo el Twitter que es arroba-creativotvc y también denos like en la página de Facebook, por favor, que queremos que sus números se eleven, ¿no? Así es, y tenemos muchas cosas lindas el lunes. Para usted, pase un excelente fin de semana. Buen fin de semana porque este es su espacio creativo donde... La imaginación no tiene límites.